Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal en el vídeo de hoy os traigo un tutorial paso a paso de como me hice estas uñas y además un super sorteo que no os podéis perder para todas vosotras espero que os guste mucho y que os quedéis a verlo si te quieres ganar una lámpara como esta es igual que la mía la que voy a usar para el tutorial tan solo tienes que seguirme en este canal en el canal de youtube y dejar un comentario en este vídeo habrá una ganadora y que se llevará esta lámpara y os la mandará el vendedor a vuestra casa podéis invitar a todas vuestras amigas, compartirlo en vuestras redes sociales para que se entere cuanta más gente mejor muy importante cumplir las reglas para el sorteo porque tan solo, tan solo un comentario por persona muy importante la lámpara es esta de aquí, viene aquí para enchufarla tiene un botón de 30 y de 60 segundos la verdad que yo ya he tenido 3 lámparas de abodi y todas me han salido muy bien por dentro es de color rosa no sé si la que van a mandar para el sorteo será de este mismo color porque esta es la mía para poder ganaros esta lámpara tenéis hasta el 31 de agosto que va a finalizar el sorteo y en el siguiente vídeo que suba o lo que sea diré la ganadora y en mi página web también la anunciaré así que espero que tengáis muchísima suerte y que participéis cuantas más mejor voy a empezar con nuestro diseño que lo voy a hacer sobre un tip para recrearos como me lo hice limpio el polvo y el color que yo he utilizado ha sido este es un color de gel de EMI muy bonito cojo un poquito sobre este pincel ovalado lo voy a hacer tal y como me lo hice yo en las uñas y aplico una capa este color es súper bonito es un rosa Barbie muy bonito voy a curar el lámpara como voy a estar usando la lámpara body curaremos 60 segundos le damos una vez y se pone en 30 y le damos dos veces en 60 segundos que es lo suficiente para este gel esta me gusta mucho más que el otro modelo que tuve primero porque no tenía botón y a la hora de hacer muestras muestrallos de este tipo pues no detectaba la luz entonces tenía que poner siempre mi mano o algo para hacer que se encendiera la lámpara entonces en ese sentido esta me gusta mucho más la veo mucho más completa está muy bien la verdad y encima no tenéis que estar preocupándoos de si tenéis los esmaltes o el gel que cura el V o cura el LED aunque ahora la mayoría casi todos curan el V y LED pero todavía hay algunos que solo curan el LED o otros que solo curan el V entonces es más complicado poder elegir productos así con esta lámpara no vais a tener problemas también se enciende detectando la mano como veis se enciende y se apaga si metéis y sacáis la mano voy a aplicar una segunda capa del rosita ahí y vuelvo a curar el lámpara si alguna vez os pasa que tenéis el tip en el pincel para sujetarlo en la mesa pues rueda y se os va a estropear el diseño así que cogéis otra bolita de masilla adhesiva y así pegáis el tip a la mesa mucho más cómodo voy a aplicar estas pegatinas al agua que son de Aliexpress recorto la que vaya a utilizar y aquí en esta cajita de imperdibles que la tengo mojadita con agua quitamos el plástico que trae la pegatina y ahora lo ponemos en la esponjita apretamos un poquito y enseguida sale vamos a quitar la capa pegajosa del gel antes de aplicar la pegatina aplico primer ultra bon en la zona donde voy a aplicar la pegatina dejo secar unos segundos me ayudo de las pinzas empujo un poquito hacia arriba y ya está ahora la coloco donde yo la quiera poner con cuidado ahí veis es preciosa esta pegatina son unas que compré en un set que venían muchos modelos y son muy bonitas ahí lo ponemos bien sin que quede arrugadito mirad que bonita y una vez que nos hemos asegurado que ha quedado bien pegadita vamos a volver a coger el primer ultra bon y lo voy a pasar por los bordes con un palito de naranjo veis se retira perfectamente el sobrante que queda en el filo y entonces así nos durará muchísimo más si sobrará más es recomendable primero limar un poquito o pulir así con cuidado y después pasar el primer ultra bon si pasamos el primer ultra bon nos va a quedar más sellado una vez que ya lo tenemos preparado voy a pasar también un poquito por encima antes de aplicar el top voy a colocarme un sticker de estos que son de EMI tienen unos modelos preciosos y es el gold número 2 este viene estos diseños que son súper bonitos mirad la mariposa también que bonita los insectos me encanta y el que yo me he puesto en la uña es ese de ahí ¿veis? así que me voy a poner el mismo para que lo veáis doblando un poquito así el plástico levantamos la esquinita con ayuda de las pinzas lo voy a colocar igual que me lo he puesto en el diseño con la parte esta para arriba me ayudo de las pinzas para asegurarme de que ha quedado bien adherido el sticker y ahora voy a aplicar el top voy a utilizar este de EMI que me encanta para sticker pegatinas al agua y todo eso me aguanta un montón y curamos el lámpara a otros 60 segundos así que ahora toca ir rellenando el sticker para ello voy a utilizar la colección de EMI para gemas que es muy bonita la verdad voy a utilizar esos tres colores como veis son preciosos una maravilla y también voy a poner unos puntitos en blanco pero con gel painting yo creo que le voy a cambiar el color de la piedra y en vez de como en este diseño que le he puesto en rosita la voy a poner en turquesa cogemos una perlita y voy dibujando lo que es el centro yo os recomiendo que vayáis poquito a poco cuando hagáis este tipo de piedras porque si creáis el volumen directamente con mucho producto pues se os puede levantar y puede crear burbujas no va a curar igual yo os recomiendo que hagáis una primera capita y luego le deis más volumen lo dejo así y curo el lámpara unos 5 segundos una vez que ha curado el lámpara voy a volver a aplicar el mismo color en el huequito del centro como veis y ahora así poco a poco vamos creando más volumen ahí vuelvo a curar el lámpara ahora voy a continuar rellenando los siguientes huequitos y nos queda así mirad que bonita este gel si que queda como un poco mate porque como veis mi uña está un poco mate pero es que a mi me gusta ese efecto pero si queréis que os brille muchísimo más yo lo que os recomiendo es por ejemplo con el top que hemos usado antes como no contiene capa pegajosa mojo mi pincelito de detalle con el top y lo paso por encima de las piedras y así nos va a quedar con un brillo muchísimo mayor porque además muchas veces me escribís que os pasa eso que habéis hecho algún tipo de piedra y habéis utilizado algún gel que eso os ha quedado mate pues la forma de arreglarlo es esta con el pincel de detalle y un top preferiblemente que sea como este que no contenga capa pegajosa lo aplicáis por toda la piedra y curáis el lámparo y ahora sí ya estaría terminada el diseño como veis queda súper bonito con estas pegatinas tanto las de AliExpress como las de Emi son preciosas pues después de este diseño os voy a enseñar rápidamente como me hice esta otra de aquí que es muy sencilla una vez que tenemos aplicada la primera capa del rosita que es el mismo de antes que es el que yo me he aplicado en todas las uñas vamos a aplicar la segunda capa vale ahora antes de curar el lámpara muy importante tengo aquí cuatro gotitas de distintos colores de otros esmaltes permanentes lo que vamos a hacer es con un puntero vamos a ir poniendo gotitas de estos colores por la uña indistintamente da igual el orden así por todo el tip hasta que veamos nosotros que ya no queremos poner más colores yo lo voy a dejar así más o menos voy a utilizar ahora esta herramienta que la compré en Beauty Big Bunny me está encantando y simplemente lo que voy a hacer es ir haciendo circulitos mezclando los colores hasta que quede a nuestro gusto voy a aplicar más color y lo mismo os digo hasta que quede a vuestro gusto y esto podéis utilizar los colores que queráis yo he elegido estos porque son los que combinaban con la pegatina cuanto más movamos el punterito más mezclado nos quedará los colores pero igualmente como veis queda muy bonito y combina muy bien con este diseño así que vamos a curar el lámpara 60 segundos por último una vez que ha curado el lámpara aplicamos una capa de top que voy a aplicar el mismo que he utilizado para todo el diseño y volvemos a curar el lámpara y bueno como veis aquí están los diseños recreados que me hice en esta manita de aquí quedan preciosos y súper bien combinados los podéis hacer con los colores que queráis espero que os haya gustado muchísimo el vídeo que os suscribáis al sorteo cuantas más chicas mejor recordad que es importante cumplir con todos los requisitos así que os recomiendo que os paséis por la cajita de información y nada más yo me despido hasta la próxima chao